VYD no deja de sorprendernos y este es su cuarto lanzamiento solamente este año convirtiéndolo en la marca que trae más vehículos eléctricos y no podía ser de otra manera sino de VYD o VYD como lo quieras llamar hoy vamos a conocer este hatchback que se las trae porque tiene 405 kilómetros de autonomía mucho más que cualquiera de sus competidores occidentales vamos a conocerlo y si ya su cuarto lanzamiento y cierran con un hatchback trayendo puro SUV ahora vienen con un hatchback que podemos ver rápidamente que es bastante ancho bien prominente lo que le da una holgura significativa en lo que es el habitáculo vemos un diseño de faro bastante tradicional a lo que nos tiene acostumbrados VYD al tenerlos más prolongados y se apagaron pero las voy a encender podemos ver DRL y tenemos iluminación de proyección también en tecnología LED todo completamente LED aquí vemos las direccionales pero no quedándonos allí vemos una barra LED que se despliega completamente por la parrilla aquí no hay entrada de aire vean el diseño que tiene un grabado láser que se ve muy bien no contamos con entrada de aire sino muy muy abajo haciéndolo solamente para refrigerar las baterías estos colores naranja que podemos saber de aquí se mantienen en el diseño junto con estos en el lateral y vamos a ver colores bastante similares en el VYD Dolphin color gris oscuro en lo que es capó y techo y la carrocería hacia la parte del hombro hacia abajo es donde vamos a ver los cambios y si ves rápidamente podemos ver que tenemos colores grises y rosa que lo van haciendo más personalizable a lo que busque cada persona si nos vamos al lateral veamos un poco el lateral y es donde vamos a apreciar bastante de este diseño Hatchback que sin duda se ve bien interesante con líneas que hay que destacar que salen de lo tradicional que actualmente vemos por lo general salvo lo que es el IONIQ 5 todos los vehículos tienden a ser muy redondos pues este no este busca hacer quiebres como pueden ver rápidamente acá vamos a cerrar aquí líneas muy muy rectas donde vemos nuevamente colores naranja naranja entonces vamos buscando más líneas más rectas y lo volvemos a apreciar incluso en la caída aquí nuevamente estos grabados que tiene el piano black y vemos el diseño que sin duda se ve bastante bien incluso se siente si toco esto es plástico contamos con apertura y cierre por botón eso me gusta lo mantenemos abierto y cerrado y podemos ver que tenemos pases de ruedas de color oscuro para tratar de darle esa sensación de un vehículo de más altura pilar b de color negro y vemos también el a con un vidrio bastante amplio aquí que nos entrega muy buena visión sobre todo cuando estamos mirando con mucho pronunciamiento hacia la parte de atrás vamos a ver que tenemos las dos diferencias de colores y veamos un poco lo que es el diseño de las luces vd siempre innovando en todas esas cosas y vemos cómo se ve de bien la iluminación y vamos a volverla a encender porque nos está jugando una pasadita en la grabación y lo tengamos un poco abierto vean lo bien que se ve esta iluminación se proyecta todo esto es en acrílico y vemos el bell jar dreams que sin duda le da una buena apariencia nuevamente colores naranja aquí hasta extremo el parachoques bastante recto el bumper y sin duda se ve muy bien contamos también con spoiler y tercer stop el vidrio que nos quedó faltando aquí fue un limpia para brisas no tenemos y generalmente en los hatchback debemos de tener y no hay ni arriba ni abajo eso puede ser algún inconveniente sobre todo en vías muy polvorientas donde esto se va a tapar y no vamos a ver quizás es el único detalle que puedo criticarlo es no tener un limpio para brisas trasero si nos vamos un poco a su baúl o maletero tiene buena profundidad tiene buen espacio vamos a bajar el kit de carretera y vean este detalle también que interesante como unas escamas buscando esta cosa de de mar no el delfín obviamente los delfines no tienen escamas pero aún así buscamos estas cosas de mar que sin duda se ve muy bien contamos con el adaptador para poderlo utilizar en los cargadores tenemos inflador de llantas y de reparación porque no contamos con llanta de repuestos dado de que es un vehículo eléctrico pero si tenemos las herramientas y el kit de reparación todo aquí porque no tenemos llanta de repuesto en este vehículo porque ahí se encuentran las baterías la batería está en todo el piso y recuérdense que en VYD tenemos la tecnología blade las baterías están completamente integradas al chasis o compacto lo que le da mejor rigidez al vehículo y refuerza aún más también lo que son las baterías sobre todo a la hora de un impacto contamos de nuevo con un lugar aquí para almacenar objetos lo cual es bastante resistente vemos iluminación y en términos generales una buena capacidad colocamos de nuevo nuestro kit de carretera y nuestro adaptador para poderlo utilizar en los cargadores aquí en Colombia en términos generales vamos a ver que tiene un bonito diseño no hay duda de que se ve bastante bien se ve muy moderno incluso pudiera decir que se ve deportivo tiene una línea agresiva con esos cruces y líneas que van cruzando al vehículo que realmente lo hacen muy interesante bien al ser un vehículo compacto podemos ver que no tenemos casi espacio aquí sin embargo podemos ver que el motor se encuentra aquí abajo y estamos hablando de un motor de 94 caballos y 180 newton metro de torque y lógicamente no está acoplado a ninguna caja como tal sino que tenemos una entrega directa de torque a este vehículo a los ejes delanteros sin duda alguna todo está bien compacto aquí pero que resguarda muy bien a la hora de un impacto porque el motor se iría hacia abajo del habitáculo y no hacia el adentro de verdad que en términos generales pues a pesar de que muchos puedan decir que 94 caballos pueden ser poco tenemos 180 newton metro de torque que eso es realmente lo importante y si se montan y lo manejan van a decir no parece que tiene 94 caballos bueno entremos al Dolphin VJDS está caracterizando por poner su estilo muy muy moderno y vanguardista todo diferente a lo que vemos en Tesla exceso de minimalismo aquí siempre vamos a mantener un clúster de instrumentos que siempre te van a entregar información importante y lo podemos ver como el tipo de conducción Sport Echo también el modo de regeneración y ver otras señales importantes que siempre van a estar frente a nosotros siempre en todo momento y no tenemos que desviar la pantalla a una tablet gigante veamos los diseños todo esto es blando aquí si es rígido aquí es blando un cuero que también viene haciendo como algo de escamas como algo de culebra no sabría decirlo con exactitud pero que realmente me gusta como se ve quizás a todos no les llame la atención que sea tan claro por cuestión de suciedad pero sin duda alguna se ve muy bien estos agregadores este diseño tipo turbina aquí realmente se ve muy bonito incluso vean como es la manilla para abrir las puertas no es bien interesante mantenemos la combinación igual aquí en la parte inferior vean que esta es igual a la que que vemos aquí en la guantera y tenemos una guantera bastante bastante grande los acabados acá pues obviamente materiales blandos las costuras naranjas llevando el mismo ritmo que vemos también en el exterior del vehículo como lo vimos en el bocet en la parte inferior delantera la parte inferior trasera los apliques incluso en los espejos retrovisores exteriores y lo volvemos a ver aquí en la cojinería donde también se repite esta combinación de acabados este con este el naranja el beige de la parte inferior y le damos un poco de negro generalmente aquí es donde se tiende a ensuciar más los vehículos está bien que lo hayan hecho de este color buen espacio para almacenar objetos aquí a esta parte y conceptualmente digamos que se ve ancho aparte de que es un vehículo ancho un lugar aquí para colocar nuestro celular quizás me habría gustado que aquí hubiéramos tenido una carga por inducción hubiera sido excelente hacia la parte inferior vamos a detallar que tenemos un espacio aquí que si bajamos que tenemos un espacio para guardar objetos aquí bastante oculto tenemos dos tomas usb tipo a y una tipo c toma 12 voltios dos lugares para colocar bebidas incluso aquí nos informan que para poner la llave aquí pueden ver cómo es el diseño de la llave contamos con el freno de parqueo estacionamiento de mano como le quieran decir el auto hall que lo vemos aquí y activar y desactivar el control de estabilidad preguntarán dónde se hacen los cambios aquí no lo vemos aquí lo tenemos aquí tenemos para arriba reversa el centro es neutro y hacia abajo es el drive luego tenemos los modos de conducción que en este caso solo tiene dos eco y sport el nivel de regeneración contamos también con perdón este es el nivel de generación este es el control de clima y de descenso aquí tenemos el aire acondicionado fíjense que lo acabo de activar aquí escuchen como se dispara a alta entonces simplemente lo que hacemos es aquí y bajamos al mínimo ahí desciende nuevamente el aire se preguntarán y dónde pongo el parqueo el parqueo aquí parque apretamos acá y ya queda de parque otro detalle también relevante es que como pueden ver esta consola no se levanta porque porque tenemos todo aquí abajo observen aquí perfecto para las damas para colocar aquí su bolso su cartera que queda bien escondido y ya no tenemos que tener un espacio tan limitado tan limitado aquí sino que lo vemos en la parte inferior volante forrado en cuero completamente multifuncional vemos que incluso el aire acondicionado tiene filtro de partículas lo cual me gusta mucho contamos con todo el manejo del info entretenimiento el volumen y a este extremo tenemos todo lo que tiene que ver con el cruise control porque si tiene cruise control aunque no sea adaptativo hacia este lado hacia este lado vamos a apreciar que contamos con subir y bajar los vidrios los cuales hay que decir que son automáticos tanto para subir y bajar los cuatro vidrios bloquearlos y todo lo que son los espejos exteriores que también son completamente eléctricos aquí vuelve a ser blando aquí si tenemos plásticos rígidos blando a esta área y donde colocamos el codo volvemos a ver los mismos acabados como ya les dije la manija para abrir la puerta que se ve muy muy bien el volante detallan lo bueno aquí tenemos vamos a darnos el gusto aquí quitemos y aprecien cómo se ve el BYD o BYD volvámosnos a poner incluso vean que es achatado aquí en la parte de abajo iluminación completamente en led me gusta que el techo sea completamente negro eso evita de que los niños si lo tocan no lo ensucien mucho y podemos ver que tenemos espejos con iluminación en ambos aquí podemos ver el micrófono para cuando estamos conectado a bluetooth así que en términos generales se siente muy espacioso y podemos decir que también tenemos subir y bajar más no en profundidad no podemos traerlo hacia nosotros solamente subir y bajar obviamente este es el vehículo de entrada de BYD pero aún así sorprende contamos también con esto de manera manual lo que son las sillas bien en este caso el infoentretenimiento es de 14 pulgadas y obviamente no es compatible con Android Auto ni Apple CarPlay pero te permite descargar aplicaciones lo que hace que simplemente podamos administrar wifi o darle wifi en este caso al vehículo para que pueda tener conectividad a las demás opciones y si podemos ver como tenemos en este caso Waze y la mejor forma de ver Waze es en esta posición vertical porque nos deja ver mucha información quizás por eso se preguntan por qué tiene la opción de poner la pantalla en vertical la navegación sin duda nos permite una amplitud mucho mayor en todo momento vamos a adentrarnos un poquito en las características como tal y podemos ver en la configuración del vehículo la carga que tiene el vehículo las opciones de regeneración la dureza que podemos tener el sonido el sistema de wifi y todo lo demás las acciones del vehículo cuando le toca el mantenimiento a qué distancia que recorrido las conducciones como funcionan qué tan rápido bajan y suben los vidrios el aire acondicionado como el sistema de calefacción de refrigeración en fin hay muchísima información que si me pongo a detallarla todo bueno aquí podemos pasar un buen rato pero es interesante ver todo lo que podemos hacer con este vehículo y lo voy a poner en reversa se recuerdan donde dije que era la reversa aquí y quiero que vean cómo se ve la cámara tenemos ángulos completos observen la parte delantera del vehículo la parte trasera el lateral izquierdo o sea el del conductor y el lateral derecho aparte de eso tenemos también la opción de como vimos en el tanque eliminar el vehículo para ver qué hay debajo de él como ya les expliqué esto es una renderización cuando el vehículo pasó fue dejando la marca como tal así así que es bien interesante todas las opciones que va entregando por un excelente precio porque si comparamos esto con vehículos de gama digamos occidental de la línea occidental pues van a costar mucho más caros y éste tiene la mejor tecnología en cuanto a baterías vamos a ver un poco la parte de atrás pero antes quiero mostrarles como este vidrio ayuda cuando estamos manejando aprecien la visión que tenemos aquí este punto no queda muerto porque en realidad como el vehículo es tan anguloso esto nos ayuda a ver mucho los dimensiones también no tenemos electro crónico sino manual pero vamos a ver la segunda fila para que se sorprendan bien al interior sorprendente un vehículo compacto está en mi posición de manejo esto es el efecto de los vehículos eléctricos el hecho de poder ampliar la distancia entre ejes hace que cambia completamente las dimensiones en el interior butacas deportivas tipo AMG aprecien aquí incluso lo bien que se ve todo el diseño dos lugares aquí en tres lugares en realidad uno acá incluso aquí podemos colocar nuestros celulares fíjense que lo tenemos separado más el de abajo a este lado sí tenemos la misma condición que realmente se ve muy muy bien un lugar aquí para colocar bebidas pero tenemos también una toma USB tipo A los materiales aquí sí ya contamos con materiales rígidos y buen espacio incluso para seguir colocando bebidas aquí colocaron basura así que tenemos buen espacio contamos con tres apoyacabezas tenemos también tres cinturones de seguridad y los anclajes isofit que son bien interesantes si nos vamos un poquito al medio no tenemos túnel de transmisión lo que hace que yo pueda ir perfectamente sentado y al ser un vehículo que a pesar de ser un hatchback compacto pueden ir dos personas más a mi lado de manera muy muy cómoda de verdad que sorprende mucho las dimensiones de este vehículo pero como logra transmitir comodidad en el interior bien amigos ya conduciendo lo nuevamente otro VLD otro vehículo eléctrico en el canal otra sorpresa más realmente es el vehículo de entrada de VLD en este momento empezaron por la sub ahora vamos por los vehículos aunque ya tenían vehículos pero ahora nos vamos por los más económicos y realmente sigue sorprendiendo VLD una excelente suspensión realmente me gusta mucho aunque se nota un poco de menor insonorización escuchan un poquito más el ruido de las llantas de la vía entonces quizás obviamente al ser el vehículo de entrada de la marca pues obviamente van cambiando un poco las condiciones en cuanto a cada vehículo debemos decir que se comporta muy bien es un vehículo que tiene 94 caballos y 180 newton metro de torque ustedes dirán 94 caballos Francisco eso no camina pues resulta que no camina y mucho porque tiene 180 caballos 180 newton metro de torque y ahí el punto fuerte el torque donde realmente podemos acelerar como ahora mismo y sentir como se mueve y como se desplaza de bien este vehículo sin duda alguna todos los vehículos eléctricos tienen esa aceleración tan rápida entrega de torque desde que apretamos el acelerador y eso es realmente lo que nos gusta de los vehículos eléctricos y se rompe el mito de que no un eléctrico no camina todo lo contrario camina y mucho y otra cosa que me fascina de este vehículo y debo decir me fascina porque mientras vemos vehículos más grandes sub que tienen menos autonomía que este y vemos este en especial al ser un vehículo pequeño con 405 caballos 405 kilómetros de autonomía hoy me estoy enredando entre caballos y kilómetros kilómetros y caballos pero en fin eso de tener 405 kilómetros de autonomía lo hacen bien interesante te da la tranquilidad de que no es solamente un vehículo para usarlo en ciudad sino poderse desplazar fuera de ella con mucha tranquilidad y eso es realmente bien importante tenemos asistencia a la conducción no tenemos tantas como podemos tener en los demás VLD pero aún así hablemos de la seguridad tenemos seis bolsas de aire y contamos con control de crucero tenemos ABS con EVD entonces el control de estabilidad que siempre van a ayudar al manejo de este vehículo realmente me gustó mucho su espacio su comodidad interior no es un vehículo compacto que te sientes apretado sino que te sientes muy muy cómodo en él y lo puedes ver mientras estoy manejando este vehículo lo pudieron apreciar en la parte de atrás aquí estoy caminando por una vía con adoquines o empedrada y pueden ver que se comporta realmente muy bien un detalle interesante la gente se me queda viendo cuando voy a velocidades bajas y es que este vehículo cuando va a menos de 25 kilómetros por hora genera un ruido exterior que me recuerda un poco a los carritos de lado cuando iban sonando por el camino y realmente es bastante similar y eso porque los vehículos eléctricos no emiten sonido y entonces por seguridad para que los peatones estén atentos de que viene un carro entonces esa es la manera de llamar la atención de que cuidado hay un carro cerca de ti y VLD lo implementó de esta manera así que sin duda un carro que hay que conocer un vehículo bien interesante que si me lo compraría me encantaría la verdad dado la tecnología que tiene de las Play las baterías Play que ya sin duda lo hacen estupendo el precio es más bajo que lo que solemos ver en el mercado en la actualidad es un vehículo cómodo que pueden ir 5 personas realmente de manera muy cómoda así que es una muy muy buena opción si estás pensando en un vehículo eléctrico quizás esta pueda ser tu vehículo de entrada a el mundo de los eléctricos cuarto vehículo de VLD cuarta sorpresa cada vez que voy manejando uno de los vehículos de esta marca y hay que decir que este video no está patrocinado Autorrobando no recibe dinero por parte de las marcas pero realmente reconozco que es un vehículo que se las trae porque si bien es un vehículo compacto tiene una extraordinaria autonomía y sobre todo gran torque al final eso es lo que importa como dice el refrán los caballos venden vehículos pero los torques ganan la carrera y esto es una prueba en el VLD Dolphin que conocimos el día de hoy bueno 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 VLD ¡Suscríbete al canal!